En lo que va del año se han denunciado en la Ciudad de México 3.404 asaltos en unidades del transporte público de pasajeros en las 16 alcaldías. Ocurren en promedio 12 robos todos los días. Este asalto se cometió sobre Avenida Tláhuac en la Alcaldía Iztapalapa. Estos dos sujetos de gorra abordaron la unidad y esperaron por algunos minutos hasta que subieran los pasajeros. A las 5.21 de la mañana ejecutan el robo, amagan al chofer y amenazan a los usuarios para despojarlos de sus pertenencias. Se subieron estos dos individuos, me amenazaron a mí y al pasaje con arma de fuego. Sí, ya cuando volteé ya estaban amenazando al pasaje y quitándole sus pertenencias, celulares, bolsas, carteras, todo. Pasajeros y operadores coinciden en señalar que los asaltos son constantes en tramos ya identificados en la zona de Iztapalapa. Bien insegura. Dos tipos se subieron al microbus y yo no llevaba pues nada, no tenía celular más que 200 pesos para mi comida y pues se subieron dos tipos a saltar y a que pongan más cámaras en los microbuses. Que implementen más seguridad pública ya que son muy constantes los asaltos. Ahí sobre la calle de Gitana, sobre la avenida Turaguac, a la altura de San Lorenzo y sobre el periférico, a la altura de Bellavista. Este fue otro robo cometido en el mismo corredor. Dos sujetos armados con pistola despojaron a los usuarios de sus carteras y celulares. Aunque el chofer activó el llamado botón de pánico, este no se activó. Como propietarios, incluso como usuarios, hemos llegado a denunciar. Incluso hemos apretado el botón de pánico y la verdad las autoridades hacen caso omiso. No llega la seguridad. Como vemos que lo aprietas y no llega nadie, pues la verdad no sirve. Rafael Trejo Vásquez, Noticias NMás.